Bien, esta semana se conmemoró el nacimiento de Gerda Taro, una pionera del fotoperiodismo, quien tuvo una vida intensa pero fugaz, con la potencia de haber dejado un legado que aún permanece. Gerda Taro fue la primera fotorreportera de la historia, un oficio que descubrió de manera casual en París, después de trabajar como niñera, camarera y mecanógrafa de un psicoanalista. Siendo secretaria de la agencia Allianz Photo, halló su vocación y la llave de un legado que es venerado todavía entre fotógrafos y periodistas en el mundo. Fue ella quien se ingenió el seudónimo de Robert Capa, un afamado fotógrafo estadounidense que se inventó para poder vender mejor sus fotos y las de su pareja, el húngaro André Erno Friatman, que terminó quedándose con el nombre artístico. Por ese seudónimo compartido y estilo similar entre las fotos de cada uno, es que imágenes como esta, la muerte de un miliciano, se debate si es de su autoría o no. Gerda Taro simpatizó con las causas socialistas de su tiempo y esa simpatía militante se juntó con su vocación de fotorreportera en la Guerra Civil Española, evento que cubrió desde el bando republicano con convicción política y profesional. Pero su vida terminó temprano y de manera absurda, aplastada accidentalmente por un tanque republicano, muriendo el 26 de julio de 1937, seis días antes de cumplir 27 años. ¡Gracias!